En nuestro quinto módulo, veremos lo que es el uso de sensores de nuestro teléfono y partiremos utilizando lo que es la geolocalización. Para esto utilizaremos el conocido GPS, con el cual desarrollaremos una aplicación que se llama ¿Dónde está mi auto? destinada a encontrar nuestro vehículo en caso de dejarlo estacionado en un lugar muy grande o después de un concierto donde no recordemos dónde lo dejamos. Para esto utilizaremos también lo que es el componente Active Starter, el cual nos permite, luego de que encontramos nuestro lugar abrir Google Maps y mostrarnos distintas indicaciones para llegar al lugar determinado.